Miren el lugar precioso donde estoy en plena costanera de Los Vilos, atrás mío, Isla de Huevos, un lugar súper característico de la zona. Acá, en este lugar, vamos a conocer a Joel. Él es un joven chef peruano que llegó a este lugar dispuesto a dejarlo todo en la cancha y a demostrar también su talento en la cocina. Él dice que en este lugar encontró absolutamente todo lo que soñaba, la amistad de su jefe y también de sus compañeros de trabajo. Él dice que nos va a cocinar un plato delicioso con los productos que nos entrega la costa chilena. Vamos a conocerlo. ¡Hola Joel! ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, gracias. Aquí estamos disfrutando la vista de la playa. Hermoso paisaje. ¿A dónde estamos específicamente ahora? Estamos en la caleta de San Pedro de Los Vilos. Oigan, yo les quiero contar una cosa. Joel es un tremendo cocinero. Dicen que usted cocina, pero como los dioses. Los clientes lo dicen así y el público que tenemos lo dicen así, pero yo creo que ustedes lo van a comprobar en el transcurso de los que vamos a estar hoy día. Los peruanos tienen eso del buen cocinar en los genes. Tienen el sabor en la sangre. El sabor que desde la mamá que nos crió nos introdujo el sabor del casero y que lo llevamos en la sangre, que es natural en nosotros el paladar que nos criaron desde pequeños. ¿Contento en Chile? Sí, contento, contento. Muy contento porque se encuentra, se ve. Es cambiar de historia, cambiar de cultura y muy bonito. Estoy encantado de estar aquí en Chile. Y yo sé, Joel, entiendo que nos espera un día muy entretenido y que vamos a probar tu mano. Vas a cocinar. No, sí estamos de acuerdo. Estamos para hacerle la sazón como nosotros sabemos. Así es. Oye, ¿y por qué empezamos entonces? Tenemos que ir a buscar algunos productos. Sí, yo creo que hay que buscar como toda la mañana se recurre a comprar los mariscos, el pescado, si vamos a hacer un ceviche. Vamos a comprar, ¿te parece? Ajá. Vamos, Joel. A comprar. Sí, a comprar. Buenas tardes, Don Pedro. Aquí en la Luanda y Joel. Exactamente. Aquí estamos para entenderlo. Yo le quiero hacer una pregunta, Don Pedro. Don Pedro es como la caleta de San Pedro. Sí, sí. ¿San Pedro? ¿Usted también es San Pedro? Gracias a Dios. Un poquito santo y un poquito diablo. Mezcladito, mezcladito. Oiga, y acá productos de esta costa, de los vilos, de esta zona. Tenemos nuestra zona, tenemos. En primer lugar, el loco, la lapa, la jaiba, el erizo, picoroco, chocha, caracoles y pescado. Don Pedro y nos vamos a llevar un camarú, un calamar. Don Pedro, San Pedro, muchas gracias por recibirnos. No, está santo, tío. No, está santo. Ya, Vicky, un gusto a verte conocida. Con un gusto, señor, a la norte. Por eso, un gusto. Muchas gracias. Que le vaya bonito. Nos vemos. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto, Wanda. Hola, Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Wanda? Bien, gracias a ustedes. Bien, también. Feliz, esta otra picadita tuya, Joel. Sí, aquí es donde vengo a comprar la reineta, fresca sobre todo. ¿Y por qué te gusta usar la reineta tipo el ceviche y no otro tipo de pescado que sean aquí en la zona? Porque el pescado, uno viene sin espina y lo que se usa es la carne, la carne que es fresca. Los demás pescados tienen como la costilla más gruesa y un poco más blanda. Esto se parece mucho, mucho al lenguado. Oye, qué cosa más buena. Oye, ¿hoy te acostumbraste rápidamente a hacer cocina chilena o te costó un poco aprenderla? Eh, me costó. ¿Te costó hacer cocina chilena? ¿Cómo te costó hacer cocina chilena? ¿Puedo hacer cocina chilena? Las dos reinetas. Dos reinetas. Buenísimo. Te pasaste, Pedro. Grande, grande, grande. Ni una sola espina. Esto está perfecto. Llegar, ponerlo en la tabla, cortar y hacer el seiche. Pedro, un capo. Te pasaste, compadre. Muchísimas gracias. Dame los cinco hoy. Maravilloso te pasaste, Wanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por visitar el local. A Joel, que siempre está ahí. ¿Cómo se llama? El pingoro. El pingoro. ¿Por qué el pingoro? Un apodo que tiene la familia de mi pareja hace muchos años. Oye, buenísima. La reineta es muy fresca. Así que cuando estemos haciendo el seiche, haremos un saludo en honor a Wanda. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Wanda. Por preferirnos ahí a Joel. Gracias, que estén muy bien. Que disfruten el seiche y que le va a preparar el amigo Joel. Chao, que estén bien. ¿A qué hora empezaste a cocinar? ¿Cómo te metiste a este rubro de la cocina? Realmente esto inicia como herencia de mi mamá. Mi mamá siempre tuvo la gran idea de aprovechar las fiestas patronales que había allá donde ella nació. La idea de armó una picada, se diría así, entonces empezó a vender lo propio. Entonces mi mamá en sí uno veía, pero también se metía ahí a ayudar. A ayudar. A ayudar. ¿Es una gran cocinera tu mamá o no cocina? No, mi mamá es mortal. Ella es una cocinera de aleña. ¿Cuál es tu plato preferido de la mamá? De mi mamá siempre la pachamán calaoya. Es un plato tradicional, icono peruano, de la sierra peruana, donde es para chuparse los dedos. Hay que empezar por debajo e imitar. Por ejemplo, uno lee las historias de los grandes como Gastón Acurio, el chino Wok. Entonces ellos han emigrado, han ido a estudiar. Tal vez la posibilidad económica ha sido diferente a nosotras, pero han llegado a un mundo donde han hecho una evolución. Han cambiado, mezclado sabores, donde han conseguido el éxito que tienen ahora. Entonces uno, ¿por qué no imitar? Empezamos y yo tenía justo un tío que está en Chile hace mucho tiempo ya. Oye tío, ¿y cómo están las cosas por allá? Bien, me dijo. Entonces no sería mala idea empezar por ahí, partir por ahí. Tal vez formar una parte base de la paso a aprender y tal vez seguir el camino hacia Francia, donde es la cuna de la gastronomía moderna, diríamos nosotros. ¿Quién es más grande, Gastón Acurio o tu mamá? No, mi mamá, pues, eh. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá.